¡Hola amigos! Bienvenidos a Toy Tester. Mirad qué vídeo más divertido os he preparado para hoy. Aquí tenemos a Marshall y a Chase de la Patrulla Canina. También tengo un huevo de dinosaurio de color rosa. ¿Habéis visto qué original? Mirad, mirad, os lo voy a enseñar. Estos dinosaurios son los que se ponen en agua y al cabo de 12 o 24 horas nace un dinosaurio súper bonito. Pero nosotros tenemos un vaso de leche y un tarrito de cacao en polvo. ¿Qué os parece? ¡Hola! Hoy vamos a hacer un experimento chulísimo porque estamos muy cansados de trabajar. Sí, siempre tenemos misiones muy difíciles. Nuestra misión de hoy es divertida. Sí, vamos a hacer un nacimiento de dinosaurio súper especial. Sí, súper especial, Marshall. Mirad, lo que vamos a hacer es que mezclaremos el cacao con la leche y dentro meteremos el huevo de dinosaurio. ¡Oh, me encanta! ¿Qué creéis que pasará, chicos? ¿Creéis que conseguirán hacer un huevo de dinosaurio dentro de un vaso de leche con cacao? Va a ser súper divertido, ¿verdad, Marshall? Sí, Chase. Nuestros compañeros no se lo van a poder creer cuando se lo contemos. Espero que nazca un dinosaurio muy bonito, muy bonito, del color del café con cacao. ¡Ay, sí! Yo no sé lo que va a pasar. Pero bueno, estamos a punto de descubrirlo. ¿A que sí, Marshall? Sí, ahora mismo vamos a empezar nuestro experimento, Chase. Y todos los amiguitos de Toy Tester van a poder ver lo que pasa cuando se mete un huevo de dinosaurio en un vaso de leche con cacao. ¡Sí! Va a ser lo mejor del mundo. ¡Qué guay! ¡Qué misión más chula! Bueno, chicos, pues vamos a hacer caso a lo que dicen Marshall y Chase de la patrulla. Primero vamos a abrir el huevo de color rosa. ¡Hala! Es que es súper bonito. ¿Cómo brilla, verdad? Le vamos a quitar este cartoncito de aquí. Así, perfecto. Y mirad, es un huevo de dinosaurio normal y corriente, con sus dos agujeritos en la parte inferior y su agujerito en la parte superior. Y dentro un dinosaurio que todavía no sabemos cómo será. Pero seguro que muy bonito, porque si el huevo ya es así de precioso, no me quiero ni imaginar lo bonito que es el dinosaurio que hay dentro de él. Lo voy a dejar aquí y voy a mezclar el cacao con la leche. A ver, poco a poco voy a ir echando todo el cacao dentro del vaso de leche. Así, con cuidado de que no se me salga. Cuanto más cacao, más bonito será el nacimiento. Y ahora vamos a remover el cacao en la leche, utilizando esta cucharita. Daré muchas vueltas para que no queden grumos. Y el dinosaurio tenga un ambiente perfecto en el que nacer. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Chase, ¿quieres probarlo? Ven, que lo vas a probar. ¡Mmm! 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 ¡Gracias! Venga, voy a seguir removiéndolo porque todavía veo unos grumitos. A ver... Tiene que estar perfecto. ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de bebérmelo! Pero no, no, no. Este vaso es para que el dinosaurio pueda nacer. Vale, yo creo que así está perfecto. Marshall, ¿tú cómo lo ves? ¿Echamos ya al huevo? sí sí vamos a echarlo venga pues vamos allá hay chicos qué emoción a ver a ver a ver ha caído no se hunde marshal ayúdame porfa que no se hunde así a ver que lo aprieta un poquito para abajo a ver ahora hay marshal a ver si se hunde sí ahora sí bien ya está veis las burbujitas acaba de meterse el huevo dentro del vaso de leche con cacao esto va a ser súper divertido chase qué crees que pasará no tengo ni idea amigo cómo saldrá el dinosaurio yo tampoco lo sé estoy deseando que nazca pero vamos a tener que esperar un poco sí por lo menos tendremos que esperar unas horas porque estos huevos tardan un tiempo en seguir su proceso natural de romperse el cascarón y que salga el dinosaurio bueno pues tendremos paciencia que bien huele podemos beber un poquito no 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 bebáis el dinosaurio necesita toda la leche para nacer fuerte ni se os ocurra e vale vale sólo lo huele un poquito y yo yo también lo quiero leer un poquito dinosaurio estás ahí dinosaurio bueno chicos mirad ahora que los de la patrulla se han calmado un poco os voy a enseñar cómo va el experimento aquí tenemos el vaso con el colacao y no se ve nada el huevo rosa se tendría que ver un poco porque brilla un montón así que voy a coger una cucharita y voy a moverlo a ver si está por ahí a ver a ver huevito y algo he visto lo veis lo veis aquí está vale todo sigue como tiene que ser así muy bien perfecto a ver mirad mirad veis ahí la manchita rosa eso es nuestro huevito hay que gracioso tengo una intriga por saber qué dinosaurio habrá dentro de este huevo pero venga voy a dejarlo reposar aquí y marshal y seis me lo van a cuidar verdad que sí vamos a esperar unas horas y os cuento qué tal 24 horas después mirad chicos todo el cacao se ha ido a la parte inferior del vaso y la leche se ha quedado un poquito más clara pero no pasa nada seguro que el dinosaurio igualmente puede romper el cascarón y nacer de hecho ha empezado a verlo verdad chicos sí sí ha empezado el proceso de nacimiento que emoción esto va a ser súper divertido chase ya lo creo marshal como será yo tengo una intriga si yo también tengo mucha intriga es la primera vez que veo que un bebé dinosaurio nace en un vaso de leche yo también es la primera vez y encima con cacao que delicioso luego nos lo podemos beber no no chicos que luego hay resto del huevo y no 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 eso no se puede beber bueno vale pues cuando salgamos de aquí nos vamos a ir a tomarnos un colacao caliente a ver chicos vamos a ver cómo va la cosa ay 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 que estoy tocando el huevo y se ha abierto atención todo el mundo mirad 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 chicos os lo voy a acercar para que lo podáis oler así que bien huele venga y ahora lo voy a dejar dentro y voy a seguir viendo qué más tengo por aquí hay otro trozo de huevo eso es que el dinosaurio ya está fuera del cascarón que emociona ver a ver a ver a ver a ver creo que lo he tocado un momento un momento atención ay 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 que lo tengo aquí hay que lo tengo que lo tengo mirad y aquí está ha nacido con la cabeza y el cuello manchado de cacao hay que se me cae espera espera que lo vuelva a sacar ay 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 aquí lo tengo mirad como os decía ha nacido manchado de cacao habéis visto pero es muy bonito verdad que sí yo me lo voy a llevar a lavarlo y después os lo voy a enseñar limpito y en perfecto estado que me da mucha penita verlo así de sucio vamos a lavarlo chicos mirad el dinosaurio es súper dulce es el resultado del experimento como ha nacido en un vaso dulce de leche con cacao que es dulce pues nos ha salido un dinosaurio súper mimoso súper mimoso que se está abrazando a chase a ver si también me da mis besitos y abracitos hola dino hola dinosaurio me abrazas me abrazas me abrazas ahí sí me está abrazando pues sí es lo que decía marshall el dinosaurio ha salido muy cariñoso y muy mimoso por haber nacido en un vaso dulce mirad cómo nos abraza hay qué bonito es chicos y todavía queda la segunda parte del experimento y es que vamos a meter al dinosaurio en un vaso de agua para que crezca lo vamos a dejar aquí pues unas 12 o 24 horas más vale sí sí así se hará más grande será muy cariñoso y muy grande exacto esa es la idea porque estos dinosaurios que nacen de los huevos se hacen grandes cuando están en el agua verdad que sí chicos sí sí hay que dejarlos en un vasito de agua y entonces se hinchan se hinchan y aumentan su tamaño fijaos bien en cómo es este dinosaurio para que podáis ver la comparación venga pues vamos a verlo bien a ver vale ahora es un dinosaurio pequeñito que está en este vasito de agua y que le sobra espacio por todas partes vamos a ver cómo se hace después de unas horas aquí rodeado rodeado de agua hay que emoción como se hará espero que no crezca mucho y se me salga del vaso 24 horas después ya está ya está ya está que el dinosaurio ha crecido ya está ya está ya está ya está ya está se ha hecho súper grande queréis verlo claro que queremos verlo a ver mirad mirad vamos a verlo venga pues sí vamos a hacer caso a marshal ya seis haber habéis visto la crecido el cuello el cuerpo las piernas se ha hecho muy grandote pero lo mejor para poder observarlo es que lo saquemos del vaso así que con mucho cuidado lo voy a ir sacando de aquí a ver a ver a ver ven aquí dinosaurio mira como ha crecido sigue siendo un dinosaurio muy cariñoso y muy mimoso y además se ha hecho mayor que os parece que bonito y ya no tiene restos de cacao menos mal que está limpito bueno dinosaurio te ha gustado nacer en un vaso de cacao si me ha encantado os quiero a todos mucho sois los mejores seis como algodones de azúcar envueltos en caramelo glaseado hay que empalagoso eres dinosaurio si os quiero os adoro como a las nubes esponjosas ya las flores de la primavera os quiero a todos mucho como a las canciones de amor